Hola, ¿qué tal? A todos, estimados estudiantes, bendiciones y bienvenidos a la materia de Fundamentos de la Psicología. Les habla la licenciada Jessica Baluneque y bueno, vamos a empezar con una nueva semana de aprendizajes. Ahora vamos a hablar de lo que es el condicionamiento operante. Cuando hablamos del condicionamiento operante se refiere a aprender de las consecuencias de nuestra conducta. El condicionamiento operante fue descrito por primera vez por el psicólogo estadounidense Edward Trondike. Entonces, en general, la frecuencia con la que la gente hace cosas aumenta o disminuye dependiendo de las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, ¿qué significa esto de aprender de las consecuencias de nuestra conducta? Si tú fueras a estacionar tu auto en un espacio que tiene un letrero y dice, únicamente para el presidente del banco. Y como consecuencia a tu comportamiento, a tu carro se lo llevará a la grúa todos los días. Lo más probable es que dejaras de estacionarte ahí, ¿verdad? Entonces, eso es aprender de las consecuencias de nuestra conducta. De igual forma, si tú fueras a cambiar, si te fueras a cambiar de asiento en la clase y una persona interesante o atractiva te hablara, tal vez elegirías sentarte en ese lugar de nuevo. O si al planchar la ropa te quemaras con ese instrumento, es probable que la siguiente vez seamos mucho más cuidadosos al utilizar ese artefacto. Aprender de las consecuencias de nuestra conducta se denomina condicionamiento operante. Entonces, recordemos, por favor, que cuando hablamos de aprender de nuestras experiencias o de nuestros errores o de las experiencias positivas, es porque nosotros hemos realizado un condicionamiento operante. ¿Ok? El término, pues, deriva de la palabra operar, cuando nuestra conducta opera en el mundo exterior, lo cual produce consecuencias para nosotros. Y esas consecuencias determinan si seguiremos manifestando esa conducta. Pues, Trondike estaba interesado en la inteligencia animal, la cual investigaba usando un aparato que denominó la caja problema. A partir de este experimento, podemos, vamos a aprender un poco más sobre lo que es el condicionamiento clásico, perdón, operante, condicionamiento operante y el aprender de nuestras consecuencias, de las consecuencias de nuestra conducta. Les decía, él hizo un experimento a la cual llamó la caja problema. Esto es lo que ustedes ven en sus pantallas ahora mismo. Se trata de colocar un gato hambriento dentro de esta caja. Y la comida, Trondike la colocaba afuera de la caja. Y se observaban los esfuerzos del gato para poder escapar. En cada ensayo, el gato era más eficiente al abrir la puerta de la caja. Basado en estas observaciones, Trondike formuló la ley del efecto. O sea, a esto le llamó la ley del efecto, la cual establece que las consecuencias de una respuesta determinada, determinarán, perdón, si la respuesta ocurrirá nuevamente en el futuro. Esta ley del efecto de Trondike, en todas las bases, está en un estudio posterior de lo que ahora se conoce como condicionamiento operante en psicología contemporánea. A continuación, vamos a estudiar tres formas en las cuales las consecuencias deseables e indeseables de nuestra conducta pueden influir en nosotros, en nuestra conducta futura. Vamos a hablar entonces de lo que es el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo y el castigo. Entonces, este tipo de reforzamientos y los que vamos a ver a continuación nos interesa mucho siendo maestros, porque se ha utilizado y se ha estudiado mucho en lo que es la psicología educativa, etc. Entonces, vamos a hablar de lo que es el reforzamiento positivo. Muchas de nuestras acciones hacen que algo suceda y las consecuencias de nuestras acciones a menudo pueden influir en nuestras acciones futuras. Decimos que el reforzamiento positivo ocurre cuando la consecuencia de nuestra conducta resulta en un incremento en la probabilidad de que volvamos a manifestar dicha conducta en lo futuro. En el reforzamiento positivo, las consecuencias de la conducta, pues son positivas. Así que la conducta se manifiesta con mayor frecuencia. Para poder entender lo que es el reforzamiento positivo, les voy a contar de un experimento o un reforzo que han realizado en una unidad educativa para ayudar a una niña a superar su timidez. Un equipo de maestros de preescolar condujo un estudio clásico en el que ayudaban a una niña a superar su timidez, como les decía, ¿no? Los maestros estaban preocupados porque la niña pasaba muy poco tiempo jugando con los niños y mucho tiempo con sus maestros adultos. Entonces, los maestros decidieron animarla a jugar con otros niños mediante el reforzamiento positivo. Sabían que a ella le gustaba que la elogien esos maestros. Así que decidieron elogiarla, pero solo cuando estaba jugando con otros niños. Para poder evaluar sus resultados de su programa de reforzamiento positivo, los maestros primero contaron la frecuencia con que la niña interactuaba con sus amiguitos y también contaban la frecuencia que interactuaba con sus maestros adultos. Antes de que cualquier cosa se hiciera para ayudarla, antes de hacer el reforzamiento, hicieron esto, ¿no? Posteriormente a esto, empezaron a reforzarlo positivamente, a partir de los elogios. Tal vez también utilizaron caricias, etc. Y esto lo hicieron solamente en los momentos que la niña jugaba con sus amiguitos de clase. Y en otras circunstancias, pues no le prestaban mucha atención. De modo que recibiera reforzamiento positivo de sus maestros solo por jugar con sus compañeros. La frecuencia con que la niña jugó con sus compañeros se empezó a incrementar, notablemente, cuando los maestros la reforzaron. Para estar seguros de que el reforzamiento positivo y no algún otro factor era el responsable de los cambios, los maestros dejaron de reforzarla por jugar con los niños y posteriormente la reforzaron de nuevo. La frecuencia del juego con sus compañeros cayó cuando el reforzamiento positivo se descontinuó, pero volvió a subir de nuevo cuando fue retomado. ¿Qué les parece? Pero a la hora de aplicar este reforzamiento positivo, debemos de tomar en cuenta y destacar dos asuntos importantes en la aplicación del reforzamiento positivo. En primer lugar está la inmediatez. Es decir, que el reforzador positivo debe darse dentro de un periodo corto de tiempo posterior a la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? En el ejemplo anterior, el reforzador positivo eran los halagos y esos halagos tienen que darse inmediatamente cuando veamos la conducta que nos agrada, que nos gustaría reforzar. Cuando la niña jugaba con sus amigos, inmediatamente los maestros la felicitaban y la elogiaban. ¿No? Si no se hace eso, si el reforzador positivo no se lo aplica de manera inmediata, el aprendizaje va a progresar muy lentamente. Entre más larga sea la demora entre la respuesta y el reforzador, más lento va a ser el aprendizaje. Esto es muy importante. El segundo, el segundo que debemos de considerar es la consistencia en la aplicación del reforzamiento. Para que el aprendizaje tenga lugar, el individuo que proporciona el reforzamiento positivo debe darlo consistentemente después de cada, o casi después de cada respuesta. Una vez que se ha logrado algo de aprendizaje, no es siempre necesario ni deseable incluso reforzar cada respuesta. ¿No? Si queremos cambiar una conducta del niño o sobre todo queremos reforzar una conducta positiva que nos agrave, que diga gracias después del almuerzo, que recoja, qué sé yo, sus juguetes, algún comportamiento que queremos reforzar, que se incremente, entonces nosotros debemos de aplicar de manera inmediata tal vez unos aplausos. Entonces lo felicitamos a partir de los aplausos. Le decimos bravo o le damos, lo felicitamos o le damos una caricia, un abrazo. Entonces, pero tiene que ser uno de manera inmediata y consistentemente. No vamos a pretender que simplemente al premiar una conducta positiva que el niño haya realizado, ya lo va a aprender en ese momento. No, tiene que ser consistentemente. Cada momento y durante un largo periodo de tiempo, durante días, ¿no? El aprendizaje también, pues, puede llegar a tardar varios días. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el reforzamiento negativo. Los reforzadores no son siempre sucesos positivos o a veces la consecuencia que hace más probable una conducta en lo futuro es la remoción o evitación de un evento negativo. Lo que el término reforzamiento negativo quiere decir es una conducta es reforzada y por lo tanto se vuelve más probable de ocurrir porque algo negativo, incómodo o agresivo es removido por la conducta o no se sucede ya gracias a esta conducta. Hay, bueno, dos tipos de reforzamiento negativo. El que vamos a ver ahora es el condicionamiento por evitación. Es decir, que la conducta tiene la consecuencia de causar que algo negativo no suceda cuando de otro modo sucedería. Imagina que estás muy asustado por los perros Rottweiler, pero la ruta que caminas hacia el trabajo, hacia tal vez el mercado, la escuela, etc. o la universidad te lleva justo por un camino donde hay un violento Rottweiler enjaulado. Si te encuentras una nueva ruta que no te enfrente a ningún Rottweiler, es probable que tomes esa ruta, dado que provoca que el suceso negativo de pasar de ese Rottweiler no ocurra. Incluso si esto te hace sentir un tanto cobarde, encontrar una nueva ruta es una consecuencia altamente reforzante. Este es un ejemplo de condicionamiento de evitación, dado que la conducta de tomar una nueva ruta es reforzada por la evitación de algo negativo. Y en este ejemplo era el perro Rottweiler. El reforzamiento negativo es un método muy poderoso de reforzamiento, o el condicionamiento por evitación también. Es muy poderoso, así que de él aprendemos patrones de conducta fácil y rápidamente. Pero, por desgracia, hay que pensarlo muy bien. Lo que aprendemos son a menudo formas inmaduras para tratar con situaciones desagradables, más que modos maduros de enfrentarlas. Entonces, lo que realmente lo más apropiado que deberíamos hacer es tratar de solucionar ese problema o ese temor que nosotros tenemos, o que una persona puede llegar a tener por un perro, Rottweiler, ¿no? Pero, en este caso, dentro de lo que es el condicionamiento por evitación, más bien evitamos ese, lo evitamos y lo ponemos de un lado, pero no lo enfrentamos. Eso también hay que pensarlo muy bien y hay que considerarlo. El otro tipo de reforzamiento es el castigo. Ya hemos visto lo que es el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, y ahora vamos a ver lo que es el castigo. A veces, la consecuencia de la conducta es negativa, y como resultado, la frecuencia de dicha conducta, pues, disminuye. En otras palabras, la conducta ha sido castigada. Por ejemplo, si uno puede llegar a comprar un juego nuevo de sartenes y ollas con mangos de metal, y tomas esta sartén caliente sin ponerte un guante o algo que te proteja tu mano, seguramente ocurrirá una consecuencia negativa. Y tal vez no volverás a intentar tomar tus nuevos sartenes de esa forma. El castigo es una consecuencia negativa que lleva a una reducción de la frecuencia de la conducta que la produjo. Cuando se utiliza de forma apropiada, el castigo puede ser una herramienta de ética valiosa para desalentar una conducta inapropiada. Sin embargo, en nuestra sociedad, el castigo físico es todavía utilizado por los padres, maestros y otras personas de autoridad. Adicionalmente a los problemas éticos obvios de utilizar este castigo físico, hay serios riesgos al uso de cualquier forma de castigo que deben de ser considerados contra sus beneficios. El castigo ayuda a disminuir o a eliminar una conducta que no nos gusta de los niños, de una persona. El castigo también podría ser no solamente físico, también verbal. Pero debemos de considerar muchos aspectos antes de poder aplicarlo. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos un castigo, a esto también se le llama reforzamiento negativo, pues hay muchos riesgos. Les voy a presentar cuatro de ellos. En primer lugar está, el uso del castigo a menudo genera reforzamiento para el castigador. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el papá le da nalgadas al niño que está lloriqueando, y estas nalgadas hacen que el niño deje de lloriquear, el papá es reforzado por darle nalgadas mediante el reforzamiento negativo. Pero esto puede implicar que la frecuencia de las nalgadas y quizás su intensidad aumente, aumente, incrementando así no solo la cantidad de dolor físico que el niño va a tener que soportar, sino también el riesgo del abuso sobre el menor. Entonces, cuando se lo castiga físicamente a un niño, esto puede llegar a ser un tanto negativo, porque ya la persona, el padre, está siendo reforzado. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a incrementar el abuso para poder solucionar un aspecto negativo que se ha visto tal vez en el niño. Entonces, lo que se genera más que un aprendizaje positivo, pues se va a generar, se va a desarrollar más abuso físico en el niño. En segundo lugar, el castigo tiene a menudo un efecto inhibidor generalizado en el individuo. Es decir, que darle nalgadas repetidamente a un niño por responderle. Es decir, que cuando el niño le ha respondido de manera adecuada a la mamá y la mamá le da nalgadas por esa acción mala, podría llevar al niño a dejar de hablarle a la mamá del todo. Esto también pasa cuando se juega, digamos, qué sé yo, en un partido de fútbol, en baloncesto, qué sé yo, y de repente tú le criticas mucho a tu compañero por los errores que está cometiendo. Cuando haces un castigo hacia él con palabras verbales, puede que lo lleves a tu amigo a renunciar del juego o al menos a dejar de jugar contigo. Entonces, esto también es algo muy negativo. En tercer lugar, comúnmente reaccionamos al castigo físico aprendiendo a detestar a la persona que causa el dolor y quizás reaccionando agresivamente contra ella. A veces un individuo se desquita con otra persona. Si no, le es posible reaccionar directamente contra la que le provocó el dolor. Así, el castigo puede resolver un problema, pero a la vez genera otro incluso peor, a saber, la agresión. Entonces, esto hay que considerarlo muy bien antes de aplicar lo que es un castigo. Y por último, incluso cuando el castigo resulta efectivo para suprimir una conducta que es inapropiada o que no nos gusta, no le enseñamos al individuo cómo actuar de forma correcta. Es decir, que el castigo a veces no es tan funcional. Aplicar un castigo por sí mismo puede ser contraproducente dado que podría presumir una conducta inapropiada solo para que ésta sea reemplazada por otro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muchas veces en las organizaciones cuando un empleado, por ejemplo, llega tarde a la empresa y es impuntual, ¿qué es lo que pasa? Le descuentan o le dan un memo. El descuento y el memo puede llegar a ser un castigo. Sin embargo, llega a ser un castigo. Sin embargo, al empleado no le están enseñando lo que la empresa quiere. No le están enseñando a que tenga compromiso con la empresa. Si no, le están poniendo algo así como un temor y le están castigando para no llegar tarde una vez más. Entonces, todos estos aspectos son riesgos que debemos de considerar a la hora de aplicar un castigo. Bueno, ahora a continuación vamos a ver algunas directrices para aplicar el castigo. Algunos pasos y sugerencias también. Se sugiere que no se debe de aplicar en primer lugar el castigo físico. Por ejemplo, reducirle el tiempo de televisión a un niño de 10 años o dar a uno de 4 años un tiempo fuera, es decir, en vez de darle nalgadas, apartarlo a un niño que se siente en una silla solo por unos 3 o 4 minutos en la esquina, resulta mucho más efectivo que aplicar un castigo físico. Y ciertamente es muchísimo más humano, ¿no? De hecho, el castigo físico usualmente falla y provoca que los niños se porten peor, no mejor, por muchas cuestiones obvias. En primer lugar, cuando nosotros lo golpeamos al niño, le estamos enseñando a solucionar todo a través de la violencia, ¿no? Entonces, cuando vemos otras formas de castigar al niño, quitándole un juguete que le gusta, diciéndole que no va a ver televisión esta noche, etc., entonces es mucho mejor. La otra es castigar las conductas inapropiadas de manera inmediata. Este es un principio fundamental que ya habíamos visto para hacer un reforzamiento positivo incluso, ¿no? El uso de la inmediatez de una voz firme para indicarle al niño que está mal que te suelte la mano cuando caminas por la acera, podría castigar dicha conducta, pero esperar 5 minutos para decirle, decirse lo mismo, resulta mucho menos efectivo. Entonces, siempre debemos de castigar una conducta en ese momento, incluso cuando estamos delante de las personas, llevarlo al niño a solas, tal vez al baño u otro lugar y castigarlo en ese momento, ¿no? Llamarle la atención, etc. Reforzar positivamente la conducta apropiada para que tome el lugar de la conducta inapropiada que estás tratando de eliminar. Es otra directriz importante de estudiar. Es decir, que a la larga el castigo no resulta efectivo a menos que también estés reforzando conductas apropiadas. No solo se trata de llamarle la atención constantemente a una persona o a un niño por las cosas malas que hace. Lo importante es también ayudarle y reforzarle las conductas positivas. Y eso es mucho más efectivo que el castigo. Cuando le reforzamos y le decimos, Qué bien que has hecho esto, o me alegra que hayas levantado tus juguetes, o qué bueno que hayas llegado muy puntual hoy día el trabajo, te felicito, gracias por tu apoyo. Eso es mucho mejor, es reforzar todo lo positivo. Es mucho mejor que, qué sé yo, castigarlo de manera negativa a una persona. Aclare al individuo qué conducta estás castigando y remueve toda amenaza de castigo tan pronto como dicha conducta cese. En otras palabras, castigar cierta conducta puede estar bien, Pero mostrarse generalmente molesto con la otra persona por hacer algo inapropiado hace más daño que bien. No castigar a la gente, castigar conductas específicas. Eso es lo importante. Es decir que nosotros sabemos que Dios nos ama a nosotros como personas, Pero él odia el pecado, es lo mismo. Entonces debemos de aclarar eso a las personas que nosotros estamos castigando, Que vamos a aplicar tal vez un reforzamiento negativo. Que amamos a esa persona, pero la conducta que ha realizado es inadecuada y es mala. Eso debemos de aclarar a la hora de aplicar un castigo. La siguiente es no mezclar el castigo con recompensas por la misma conducta. Por ejemplo, no castigar a un niño por pelear y luego a manera de disculpa, Abrazarlo y desarlo. Este tipo de mezclas confunde mucho y resulta en un aprendizaje ineficiente. Y por último, una vez comenzado el castigo, no se debe de retratar. Este es un error muy común de los padres. En otras palabras, no reforzar conductas como el rogar o suplicar. Es decir que después de un castigo, los niños son muy manipuladores Y empiezan a llorar y a rogarle a los padres y a suplicarle que le mantengan el castigo. Entonces, dejando al individuo sin castigo, Entonces, ya esto ya no va a tener ningún tipo de consecuencia positiva. ¿No? Va a anular totalmente nuestra autoridad. Estas son directrices, como les había dicho, Para poder, y algunos consejos también, Para poder aplicar el castigo de manera correcta. Espero que les haya parecido muy interesante. Muchísimas gracias por su atención. Y muchas bendiciones. Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente clase.